¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con María del Pilar. Hoy les voy a hacer algo sencillo y rápido. Es un sándwich de tortilla con atún o tuna, como le dicen aquí también. Y es fácil, rápido de hacer y les voy a dar los ingredientes ahora mismo, ¿ok? Nos vemos. Bueno, aquí tenemos lechuga fresca, ya lavada y limpia. Tenemos atún o tuna, como le llaman, lo llaman aquí. Yo compré esta, le quité el agua, es de agua. Ya está, lo tengo aquí colándose. Tengo apio picadito, bien picadito. Cebolla picadita, esta cebollina chiquita que le llaman charlote aquí, algo así. Cebolla, a mí, tomate en rodajas. Tengo pimienta, sal. Como más o menos un cuarto de taza de mayonesa light. Y tengo estas tortillas que voy a usar hoy, pero ustedes pueden usar las tortillas de su preferencia. Pueden ser de baja en carbohidratos, o pueden ser tortillas de harina, o pueden ser esto... Estas son tortillas de whole wheat, que son saludables también. Las tortillas que ustedes deseen. Lo único que tengo que hacer ahora aquí, pues, es unir todos los ingredientes. Aquí tengo el atún, que ya está casi removido todo el agua. Y entonces, le voy a agregar el apio picadito. Las cebollitas picaditas. Si ustedes no le quieren echar apio, o no le quieren echar cebolla, no se lo echen, pero la cebolla le da un sabor especial, muy rico. Y aquí, pues, esto, le voy a echar un poquito de sal. Al gusto, lo que ustedes quieran. Le voy a echar la pimienta también, molida, negra. Y la mayonesa. Al gusto, si quieren, ustedes echarle más mayonesa, pues, le pueden echar más. Yo estoy usando tres latitas de atún, de tuna. Y, sí, yo creo que un cuarto de taza es más que suficiente. Para esta preparación. Ya está. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a armar el burrito. Es como un burrito. Voy a recoger un poquito aquí, para que tenga más espacio. Entonces, aquí tengo la tortilla, ¿sí? Entonces, aquí, oh, necesito el queso. Un momentito, por favor. Bueno, aquí me voy a ir a decirles queso blanco. El queso que ustedes quieran. Si ustedes quieren poner un queso promolón o switch, lo que ustedes quieran. Aquí yo le voy a poner esto, le voy a poner la lechuga, que está limpia, ya la he lavado. Aquí, así. Así. Entonces, vamos a echar, vamos a usar una cuchara. Vamos a echar la tuna. La leche está muy grande, vamos a cortarla un poquito. Sí. Entonces, yo le voy a poner un tomatito. Si ustedes no quieren tomate, pues no le pongan tomate. Entonces, vamos a hacer como un burrito. Y lo, simplemente lo hacen así. Y ya está. Aquí, voy a poner un platito. Voy a hacer uno para mí también. A mí me gusta mucho. Pero yo le voy a echar solamente un quesito. La lechuga. Y el latón. Y un tomatito. Lo hacen como un burrito. Es bien saludable, incluso para la lonchera de los niños. Y ya, está bien. Entonces, lo que pueden hacer es... Cortarlo por la mitad, si ustedes quieren. Queda así. Oh, se sale el tomate, pero no importa. Voy a sacar el tomatito. Y ya, ya está hecho. Voy a probar un poquito, a ver qué me... Muy rico. Fácil es de hacer. En esos días que uno está apurado y no tiene tiempo para cocinar, este sándwich está genial. Nos vemos por la próxima. Espero que les haya gustado. Chao. 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 Gracias por ver el video.